... Y ya estamos regreso desde Teresa Carreño en esta jornada especial de Todos Somos Venezuela donde la comunidad internacional ha venido a tomar Caracas para decir que cuentan con nosotros Así que estamos aquí Julio, hoy nos acompañan en esta tarde dos invitados especiales desde la India, desde New Delhi Ambos son profesores y vamos a tener un inicio bien particular porque este señor llamado Surrenda Signeji va a deleitarnos con una canción que usted ha compuesto de su autoría llamada Chávez Por favor Chávez, esta vez contigo vamos todas y todos Chávez, tú sabes contigo estamos todas y todos Chávez, tú te has ido muy muy lejos Muy muy lejos Tú te has ido hasta acá maduro Y va luchando Chávez, esta vez contigo vamos todas y todos Chávez, tú sabes contigo estamos negros y blancos Como es el mundo y como pudiera ser Como es el mundo y como debería ser Chávez, esa fue precisamente tu idea Chávez, tú sabes contigo estamos negros y blancos En los tiempos oscuros de guerra por gasolina Nos hiciste ver lo que puede ser el alba Con Fidel Morales y Correa Chávez, esta vez contigo vamos todas y todos Chávez, esta vez contigo estamos ciudades y campos Chávez, esta vez contigo estamos negros y blancos Chávez No, 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 no Bueno, gracias No podemos continuar sin preguntar ¿Qué tan importante es el comandante Chávez y el pueblo venezolano para la India? Yo puedo decirles que Chávez vive, aunque ustedes estén muy lejos de nuestro país pero Chávez vive en campos remotos, aldeas remotas de la India Chávez está presente en muchas partes del país, no solamente en Delhi Yo por ejemplo vivo en una ciudad que está en el sur de la India y Chávez está presente en todas partes del país porque lo queremos mucho y tenemos muchas esperanzas de la revolución bolivariana de Venezuela y hemos estado en contacto con el pueblo latinoamericano desde hace mucho tiempo desde que la revolución cubana sucedió desde ahí ya somos dos pueblos amigos, dos pueblos hermanos ¿Qué podría dar la India para defender a la revolución bolivariana y al pueblo venezolano? Pues me parece que ambos países son países que tienen una historia de colonización nosotros fuimos una colonia británica, ustedes pues les tocó ser colonia de España entonces tenemos esa historia compartida y pues nos apoyamos mucho los pueblos tanto el pueblo indio como el pueblo venezolano y en estos momentos difíciles por la guerra económica que se ha lanzado contra Venezuela y la economía venezolana las últimas medidas que el país venezolano ha tomado de empezar el negocio en monedas que no son dólar esa es una muy buena medida en mi opinión personal y ahí se está hablando de explorar, usar la moneda India, rusa, china y eso me parece muy bueno Además nos acompaña, bueno, yo tuve que pedir permiso porque su canción es tan conmovedora que yo creo que tuve un ratito, menos mal que Julio está aquí para apoyarme porque quedé un poco fuera del aire realmente agradecida, tengo que agradecerle a ambos porque es un sentimiento tan hermoso para nosotros Chávez y el chavismo es la realidad que se respira y que muchos quieren borrar y entonces sobre eso justamente quiero presentar también a la profesora Sonja Gupta profesora, la academia, los estudios aquí los profesores, la clase media que dice esa formada, educada detesta la figura del chavismo parte de ella, por supuesto no podemos generalizar pero parte de ella no está de acuerdo con el chavismo Ahora bien, ustedes desde la India ¿Cómo ven el proceso bolivariano? Miren, yo creo que en América Latina siempre se ha dado esa pugna entre Ariel y Caliban Ariel representa la intelectualidad pero Ariel tiene que decidir si su destino yace con Caliban, el dueño de la isla o es con Próspero, que es una persona que ha venido desde fuera entonces yo creo que los intelectuales ahora tenemos esa oportunidad de decidir si queremos afilarnos en la lista de los Calibanes de la historia o queremos aliarnos con los colonizadores me estoy refiriendo al drama de Shakespeare la tempestad que precisamente se sitúa en el Caribe y en el colonialismo y hay toda una historia de pensamiento intelectual latinoamericano precisamente sobre si el intelectual es Ariel o si debe ser Caliban entonces yo creo que desde la India estamos muy felices de reclamarnos como un timbre de gloria nuestra posición calibanesca y no un Ariel en una torre de marfil ¿Qué piensan ustedes sobre ese ataque incesante ese ataque permanente del imperio norteamericano a nuestro país y a otras naciones del mundo? Miren, precisamente por eso estamos aquí no estamos aquí para conocer la realidad venezolana estamos aquí para expresar nuestra solidaridad en el sentido más profundo porque no estamos viviendo en los tiempos de colonias no estamos en el siglo XVII Venezuela no está sola Sí, Venezuela no está sola porque estamos en el siglo XXI y queremos vivir como países soberanos con dignidad y respeto y si se quita el respeto hacia Venezuela o si hay un ataque sobre la dignidad del pueblo venezolano es un ataque contra la soberanía de los países libres del mundo y por eso estamos aquí para exactamente decir y expresar ese sentimiento de solidaridad que no es una solidaridad simplemente con el pueblo venezolano sino que es para decirle al imperio, sea quien sea que queremos ser países a pie de igualdad y no un pueblo sumiso al otro Dignidad, solidaridad, autodeterminación de los pueblos son valores fundamentales de la humanidad que hemos construido entre todos por igual pero en este momento en Venezuela no es una situación de consigna de que está en amenaza no, hay amenazas incluso militares de parte de los Estados Unidos el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto bloqueos para nuestras sanciones Venezuela está bloqueada nacionalmente es por eso que nosotros queremos hacer esta secta de monedas que usted hacía referencia ¿Cuál es la opinión de ustedes, del pueblo de la India que pertenece al bloque de los BRICS uno de los países más importantes del mundo en cuanto a niveles de producción? ¿Qué hacer? Hoy estamos a 16 de septiembre hace menos de una semana fue el 11 de septiembre que es muy conocido ahorita después del atentado en Nueva York contra las Torres Gemelas 16 años, ¿no? Sí, sí pero me acuerdo también del 11 de septiembre que les tocó a los chilenos a vivir hace unos 30, 40 años no se habla de ese 11 de septiembre nunca en los medios de comunicación del mundo lo que quiero destacar aquí ahorita es que Estados Unidos nunca ha tenido problemas con los países donde ha habido dictaduras porque ahí con esos regímenes dictatoriales siempre ha tenido buenas relaciones ¿qué pasa? el problema empieza cuando un gobierno quiere su propia soberanía quiere gobernar su propio país y ahí Estados Unidos no está de acuerdo con lo que hacen ahí entonces ahí pues aunque sea un gobierno elegido a través de elecciones si no están de acuerdo pues les parece que todos son dictadores o sea ahí quieren intervenir ¿cree usted que en algún momento los países del mundo se unan y le digan no a esa bota imperial? yo creo que ha habido muchas ocasiones cuando nosotros en muchos países hemos dicho no a la guerra de Estados Unidos a las sanciones Cuba por ejemplo ha vivido más de medio siglo con estas sanciones Cuba es pues es es la la metáfora más importante de la lucha del pueblo contra el imperio estadounidense ahorita le toca a Venezuela pero entre Cuba y Venezuela ha habido más países dentro de América Latina donde donde Estados Unidos pues ha tenido políticas militares económicas muy intervencionistas y yo creo que Estados Unidos si continúa con esas medidas políticas y económicas los países que no están de acuerdo con Estados Unidos tendrán que luchar tendrán que continuar con sus propias luchas soberanas también hoy le toca a Venezuela pero que puede hacer la India para eso no mire es que lo que queremos construir es un mundo multipolar usted se refería precisamente a BRICS ¿qué es BRICS? es una agrupación de países poderosos que no han pertenecido al norte industrializado entonces yo creo que precisamente en estas agrupaciones como CELAC en América Latina como BRICS en otro sentido ya sé la oportunidad y la posibilidad de crear un mundo multipolar y de crear agrupaciones que pueden presentarse como no necesariamente como anti-Estados Unidos sino simplemente países soberanos emergentes una economía emergente países y poderes emergentes y yo creo que Venezuela es un país muy importante hoy está bajo asedio pero Venezuela puede formar parte de uno de estos grupos precisamente CELAC fue fruto de una iniciativa desde aquí usted hablaba allí de los BRICS bueno le hacía comentario a Narrozo Cando sobre eso hace pocos días en la segunda visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela al seno de la Asamblea Nacional Constituyente un momento histórico que se vive en el país anunciaba la comercialización de allí de la rupia en algunos productos en algunos rubros sobre todo en el petróleo ayer comenzó en otra moneda que tan importante es eso separarse de lo financiero de lo que es el dólar de Estados Unidos y adoptar otras monedas como la rupia por ejemplo bueno yo creo que precisamente esta las sanciones que han puesto los Estados Unidos pueden ser un momento de buscar una alternativa la solución si la solución es una buena alternativa si yo creo que por eso en este momento lo que está pasando en Venezuela es importante porque quizás estamos ya a las puertas de un nuevo orden mundial realmente porque si no tenemos dólar no tenemos un mundo financiero controlado por el dólar pues ya se quita la importancia que tienen yo creo que por ejemplo ya tenemos con Venezuela una muy buena relación comercial en cuanto a nuestro sector energético Venezuela para nosotros es importantísimo y ahora se está hablando de lo que la India se puede hacer en el sector farmacéutico para hay muchos convenios si hay muchos convenios precisamente hace la semana pasada estuvo una delegación venezolana en Mumbai en la capital financiera de la India con los representantes del sector energético y sector farmacéutico y estoy segura que nuestro gobierno también está muy interesados en llevar a cabo ciertos convenios que serán mutuamente beneficiosos usted decía algo bien interesante sobre que no se trata de ser antiimperialista o estar en contra de los Estados Unidos sino de ser una república soberana libre y decidir sobre su futuro dependiendo de lo que digan también nuestros pueblos eso ha hecho la India y ¿cuál ha sido el precio de estas decisiones de la India? no, la India pues siempre se ha mantenido firme y como somos un país grande hemos sido miembros del movimiento no alineados en su momento de brillo ¿no? de más y hoy también la India tiene una política exterior que que somos independientes un país independiente y realmente esta es nuestra fortaleza esta es nuestra fuerza y la India la política exterior del gobierno tanto como la opinión pública está a favor de una política exterior independiente yo quiero que hagamos una pausa vamos a ir a hacer un pase a una toma deportiva por la paz y la vida en el estado Carabobo y luego de eso quiero escuchar sus impresiones vamos bueno allí lo tenían la consulta pública una consulta que se viene realizando en todo el país sobre la ley del odio y la intolerancia y aplicada por la asamblea nacional constituyente pero seguimos aquí en el teatro Teresa Carreño yo le preguntaba a los compañeros de la India y le decía que esto que ha sucedido de las sanciones de Estados Unidos del imperio norteamericano no se hizo solo se hizo por la oposición de este país por algunas personas como Julio Borges Freddy Guevara que fueron al exterior a pedir una intervención extranjera en un supuesto negado de que un opositor al gobierno de la India vaya al extranjero a pedir una intervención extranjera que sucede con esa persona cuando ingresa nuevamente a su país yo pienso que es muy posible que cuando regrese de Estados Unidos pues que le metan en la cárcel es muy posible pero aquí dicen la oposición de que estamos en un país con dictadura y son capaces de hacer eso e inscribirse como usted lo acaba de ver como lo acaba de ver allí a gobernaciones a candidatos de gobernaciones ¿qué opinan sobre eso? luego de eso luego de que quemaron a personas vivas luego de que llamaron al odio ahora se inscribieron en las elecciones regionales yo pienso que estamos viviendo unos tiempos interesantísimos porque ahorita la paz se ha convertido en guerra y la guerra se ha convertido en paz o sea países donde la gente está la gente quiere vivir en paz no les dejamos vivir en paz y Estados Unidos siempre con su propaganda de que quieren establecer paz nosotros hemos visto lo que han hecho en Afganistán en Irak en muchos otros países en Siria entonces esa definición de la paz pues a nadie le gustaría esa paz hablando de la paz ¿qué opinan ustedes sobre el diálogo entre la oposición y el gobierno bolivariano cuando hay un imperio saboteando ese diálogo? bueno yo creo que el diálogo es es la única vía es la única solución y es un paso muy importante lo importante es que por lo menos una parte de él se ha puesto de acuerdo porque no podemos seguir con las inquisiciones ¿no? que llevando a personas vivas no estamos en una época medieval bárbara ¿no? somos países democráticos tenemos que respetar el diálogo y por eso creo que es realmente muy muy bueno que como por lo mínimo una parte de la oposición está dispuesta a entrar en diálogo con el gobierno y con el estado venezolano y porque es la única vía posible y nosotros venimos de un país donde ganamos nuestra liberación nacional a través de no violencia Gandhi siempre predicó la no violencia y pudimos ganar la batalla de nuestra independencia por el diálogo y por entonces yo creo que en un mundo civilizado no hay espacio para el tipo de violencia que hemos visto que la oposición en Venezuela ha desatado es totalmente inaceptable y por eso que el diálogo es muy es la única solución y por eso respetamos a Venezuela y es un país hermano y me gustaría mostrarles a nuestros espectadores si esto es lo que estamos haciendo en la India Venezuela India Blend o sea que una mezcla de Venezuela y India de amistad de solidaridad y de desarrollo porque lo que queremos para nuestros pueblos es el desarrollo para el beneficio de los pueblos del pueblo de Venezuela y del pueblo de la India profesora un mensaje final porque ya se nos agota el tiempo pero yo quisiera que usted le diera un mensaje a todo el pueblo venezolano que está viéndolo en sus hogares en sus centros de trabajo y desde esa tierra teniendo a Gandhi como referente de paz de solidaridad un mensaje para el pueblo venezolano bueno el pueblo venezolano es un pueblo valiente realmente les admiramos a todos hemos visto con cuánta dignidad se ha aportado el pueblo venezolano en estos cuatro meses de violencia y sabemos que ustedes están pasando por un momento duro pero la India y yo creo que muchos países en el mundo están con Venezuela yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora Sonia que muchos países estamos en estos momentos de crisis con Venezuela y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que ha luchado contra esta intervención política económica militar de Estados Unidos y creo que con esta lucha colectiva pues el pueblo venezolano saldrá de esta crisis esperamos que sí muchísimas gracias a ambos por venir desde la India y por compartir esas palabras de aliento para el pueblo venezolano y muchas gracias por ser solidarios con Venezuela y muchas gracias